hola mis amigos y para los amigos de uruguay hola mis vos ajá estoy aprendiendo uruguay boh cómo está mi boh cómo está mi boh estás bien todo bien boh ya sueno como un uruguayo en la calle nadie me reconoce el acento nunca más dicen tú eres de uruguay de dónde este vídeo pues de dónde más no amigos bienvenidos a reacciones musicales hablo de uruguay porque vamos en y no es el cuarteto de nos no es otra banda uruguaya que me recomiendan es trotsky vengarán dicen que ellos tienen sonido de hard rock o su género musical es hard rock así es que pues vamos a conocerlos y con mucho gusto y muy feliz de conocer a otra gente de uruguay así es que pues bienvenidos al canal trotsky vengarán el tema es noche de rock noche de amor todo duerme alrededor mientras no mentira es noche de rock vamos a tomar vamos a tomar vamos a tomar vámonos todos una noche fría en la capital yo buscaba algo especial llame a un amigo rulo para que armara el juego y en solo tres horas lo dimos todo juego y llevaré ya nunca barullo yo solo seguía los pasos de julio por un plato todo fue como antes soldado y ya siempre lo compagé te juro mi amor donde tiene uruguay escondida tan buena música porque es que la tienen escondida en el amor todo no soy yo después la hecha tomé la de banca total un problema de pollera terminada del canal los milicos miraban con sorpresa yo llevaba de pincha una tanga en la cabeza te juro mi amor yo solo quería una noche de rock yo solo quería una noche de rock las cosas que te pueden pasar en una noche de rock por eso hay que cuidarse mucho no cuidarse tanto para no disfrutar nada tampoco pero si este las noches de rock yo me acuerdo cuando yo era joven Lailo Lailo dice por acá que banda tan grande ojalá vinieran a México pues usted los llama y ellos van a México excelente aguante el rock nacional cuenta Juan Huaskovic Claudia Pacheco música de la buena todos queremos verlos en vivo a ver donde los vemos en vivo a ver a ver a ver no que voy a estar perdiendo yo aquí Gabriel Alboa dice genios y safe dice sin duda el mejor video el mejor tema y todos los que participaron en el video genios totales vamos la Trotsky boh pues vamos por la Trotsky Trotsky vengarán noche de rock A ver a ver a ver con la nena de la mano diré la frase son las 7 y es temprano pensé que no habría secuelas pero faltó a ver por ríos de la escuela te juro en mi amor en el af彄 no soy yo Yo solo quería una noche de rock 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 Muy divertida esta banda Ah se me escapó el libro que había en la maleta Creo que tenía algo que ver Déjenme ver este libro La capacidad de asombro Si tiene límite Pues no, nunca he escuchado el libro Pero ahora que estamos por acá Terminamos de escuchar el video nuevamente A ver qué pasó Continúo, esta historia continúa en algún lugar Déjenmelo saber en los comentarios Qué tremenda esta banda Noche de rock La canción Trotsky Ben Garan ¿Qué más conocen ustedes de ellos De ellos por allá en Uruguay O en el resto del mundo? No sé hasta dónde estén tan populares Pero déjenmelo saber en los comentarios Con mucho gusto Me encantó la música de ellos Y yo creo que es un poco de punk ¿No? Este punk con heavy metal Pues este más punk Le escuché a ellos ¿No? Bueno ¿Usted qué piensa? Déjenmelo saber en los comentarios Cuénteme qué experiencia tiene usted Con esta banda Si ha participado Si ha sido parte de la banda Lo echaron Lo patearon Y le dijeron que no servías Pues déjenmelo saber también En los comentarios Con mucho gusto Yo todos Todos los comentarios Los leo Se los prometo Y este Por ahora Demele like al video Muy importante Que le de like Con darle like al video Usted también le da like A la banda Y pues todos Seguimos siendo distribuidos Internacionalmente A través del mundo YouTube